Queremos invitar a los señores, vamos con el trabajo de este trato Y esto es para todos ustedes, para la gente carnavalera Porque esto es... Sigue Y sigue ¡Banda! ¡Lo mire! ¡Súmen, súmen, súmen, súmen! ¡Súmen, súmen, súmen! ¡Adiós! ¡Alvamos, chavita! ¡Un bailarne! ¡Pero hazme con los guapo! ¡Tamariño! ¡4, 3, 2, 1, 3! ¡Tamariño! ¡Tamariño! ¡Y hoy con el final de hoy! ¡Yo no sé siimo! ¡Tamariño! ¡Yo no sé siimo! ¡Tamariño! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!